Entonces, pienso que la vez pasada terminamos más o menos nuestra investigación de PRINDAV. Vamos a ver otras cosas en el curso, pero la mayoría de las cosas aprendimos. Y vamos a iniciar ahora con el SCANERV. Y podemos usar muchos de los paradigmas que aprendimos en PRINDAV como SCANERV. Entonces, vamos a ver nuestro primer programa. Tal vez un poco más grande. Tal vez una vez más grande. So, en este programa, es poco más de PRINDAV. Recuerdas que aprendimos en PRINDAV que podemos usar PRINDAV para escribir muchas líneas si ponemos caracteres de línea nueva adentro de nuestro PRINDAV. Aprendimos que podemos poner muchos PRINDAV, pero sin líneas nuevas va a crear una línea largo. Pero tenemos otras cosas interesantes con PRINDAV. Si queremos, por ejemplo, este primer PRINDAV, después de incluir nuestro SCANERVIO.h, después de declarar nuestra función main como entero y sin parámetros. Nuestro primer PRINDAV es muy tradicional. Está solamente una cadena de caracteres. Esta es una manera de escribir espacio, fin de PRINDAV, pero no línea nueva. Entonces, otra PRINDAV aquí, una cadena larga, línea nueva. Los dos van a imprimir solo una línea. Los dos PRINDAV. Pero nada nuevo. Lo vi hasta anteriormente. Aquí tenemos un PRINDAV que dice, es una manera de escribir esta, usando en esta manera, esta diagonal, se llama un carácter de continuación. y el PRINDAV puede usar un carácter de continuación y él no va a imprimirle. Es una instrucción al PRINDAV que dice, que es más, que sigue en la línea siguiente y debe ir allá, obtenerla y a continuar una cadena larga, línea nueva. Y, aquí, sabemos que, si ponemos, si no ponemos un espacio aquí, es solo un espacio aquí, tenemos un espacio, pero, si ponemos espacios aquí, a imprimir más espacios, es necesario ir y iniciar a la siguiente línea, al primer carácter. Si, quiere solo un espacio, él aquí, antes del carácter de continuación. Entonces, otra manera, a escribir en PRINDAV, y esta, es un PRINDAV, dos líneas, no problema, con el carácter de continuación. Otra manera, que es mucho más interesante, es nuevo en ANTICI, no es parte del carácter de Richie, se puede escribir, adentro de comillas, mira la nueva manera, a escribir espacio, fin de cadena, y aquí, cadena nueva, una cadena larga, y, es irrelevante, todos los espacios aquí, no va a usarla, va a buscar solamente a, cuantos espacios después de, la comilla, o cuantos espacios antes de la comilla. Entonces, puede escribir adentro de PRINDAV, 20, 200, 300 líneas, formateada, en manera bonita, porque es muy importante, que tu código, es bonito, si no es bonito, no puede leerlo, es mucho más fácil a leer, cuando le está bonito, y es una manera, a, bonitificar, tu, tu código. Entonces, aquí, vamos a ver que, vas a escribir la misma cosa, tres veces, pero, en tres diferentes maneras. Es programa 22, vamos a abrir el terminal, vamos a la carpeta, y vamos a GCC, menos wall, para ver todos los, todos los errores, y precauciones, menos, o, dos, por optimización, de 32 bits, porque, mi sistema operativo, es 32 bits, y, quiero una salida, que se llama, frog 22, sí, frog 22, y, vamos a alimentarle, con, frog 22, punto, sí, y, no errores, bueno, y vamos a ejecutarle, punto diagonal, para ejecutar, el frog 22, que está en esta carpeta, y, puede ver que, los, tres printers, cada uno, fue, en más de una línea, escribo, solamente, una línea, de, salida, no sorpresas, so, es una manera, a usar tu printer, para escribir código, que es bonito, más fácil a leer, preguntas, muy, muy importante, formatear tu código, ok, vamos a ver, nuestro programa, veintitrés, tal vez, tal vez, veintitrés, es poco grande, yo no sé, por qué, se cambió, por veintitrés, no, una vez, claro, estamos, programa, veintitrés, eventualmente, me voy a obtener, uno, ok, bueno, so, en esta, vamos a usar, scanf, scanf, vamos a usarle, para obtener ingreso, del usuario, o, ingreso redireccionada, de, una manera, o, la otra, entonces, tenemos, nuestro, include, normal, tenemos, nuestra declaración, de main, normal, y, declaramos, en entero, que se llama, edad, y, no vamos a asignar, un valor, a este tiempo, declaramos, en flow, que se llama, valor, y, no vamos a asignar, un valor, ahora, y, declaramos, un carácter, que se llama, mascota, que, actualmente, es un arreglo, de treinta caracteres, que, es la manera, que, se usa, para asignar, un string, porque, no existe strings, solamente, arreglos, de caracteres, tenemos, un arreglo, de caracteres, de treinta, posiciones, y, el que se llama, mascota, printf, nuestro premier, aquí dice, adentro, de los comillas, escribe, su edad, valor, y, mascota, favorita, línea, nueva, después, él, va, usar, scanf, para esperar, para usted, a escribir algo, la primer cosa, que escribes, va, asignar a, va, va, él va, él va, si él está, un entero, por cierto, D, va a buscar, por un entero, y si él obtiene un entero, él va a enviarle, a la dirección, a por sand, de la variable, de la variable, edad, es como se usa, scanf, scanf, le gusta, direcciones, de variables, y, después, con un espacio, o más, él va a esperar, para ti, a enviar, un segundo número, y ésta, va a usarle, como float, y él, va a asignarle, a la dirección, del, variable, que se llama, valor, después, con otro scanf, él, va a obtener, tu tercer, porque, él, te pregunta, a, enviar tres cosas, edad, valor, y mascota, favorito, no es necesario, poner, los tres, en un scanf, puede usar, tres scanf, dos scanf, so, tu siguiente scanf, va a leer, un arreglo, de caracteres, y va a asignarle, a mascota, y mira, no usamos, un, carácter, de dirección, en la persona, porque, vamos a ver, mucho más tarde, pero, puede decirte ahora, el nombre, de un arreglo, es, su dirección, la ley, de sí, el nombre, de un arreglo, es su dirección, cualquier tipo, de arreglo, si es un arreglo, de enteros, relevante, el nombre, del, de la, del arreglo, del arreglo, el nombre, del arreglo, es, la dirección, de este arreglo, no su valor, la dirección, entonces, no es necesario, usar, una forzada, para asignar, a, un arreglo, de caracteres, a, su variable, variable, después, vamos a ver, si, sirvió, so, vamos a usar, printer, para decir, su edad, dos puntos, espacio, por ciento, de, línea nueva, y, es, la fin aquí, so, coma, vamos a enviar, la variable, edad, espero, que, la asignación, aquí, es que, en el porciento, de, nos da, el número, allá, después, en línea, nueva, va a poner, su valor, dos puntos, dolar, por ciento, punto, dos, F, entonces, sabemos, con él, que él, va a escribir, el signo de peso, literalmente, por ciento, punto, dos, dice, que va a usar, dos, posiciones, de precisión, como centavos, y, no, número, antes del punto, dice, que él, va a usar, cualquier número, de espacios, que son necesarios, para escribir, el número, antes del punto, y, espero, que él, va, él, va a usar, el valor, valor, para imprimir, el punto, F, valor, es un flow, eso debe servir, y esperamos, aquí, donde, obtuvimos, valor, con, un, especificador, que lo obtuve, correctamente, y, que más, oh, línea nueva, y, en tercera línea, su mascota, favorita, por ciento, S, y, vamos a enviarle, mascota, la dirección, del, arreglo, de caracteres, si, vas a escribir, un, string, si, quieres escribir, un string, todo el tiempo, tú, vas a escribirle, con su dirección, todo el tiempo, tipo, si, usa, maneras, de referenciarle, tú vas a obtener, solo un carácter, pero, con su dirección, va a obtener, todo el string, el nombre, del arreglo, es su dirección, y, tú vas a imprimir, con por ciento, S, imprinter, la dirección, de mascota, que va a darte, todo, el string, de mascota, vamos a ver, que, cuando el ley, aquí, por ciento, es, ese mascota, él, va a guardar, en la dirección, de mascota, cualquier cosa, que escriben ustedes, y, espero, que no vas a escribir, más de treinta caracteres, actualmente, espero, que no vas a escribir, más de veintinueve, caracteres, porque, él, va a guardar, a la fin, del string, respectivo, de su tamaño, si, ponga, un nombre, de una mascota, con nueve caracteres, caracter diez, va a guardar, un null, que es la manera, que, él va a decir, que es el fin, de este arreglo, de string, de caracteres, entonces, si, escribimos, treinta, o más caracteres, él, va a guardarle, y, él, va a destruir, cualquier cosa, está al otro lado, de este, lugar, de memoria, él, va a guardarle, al escribir, o, él, va a guardarle, si, tiene, si, tiene el usuario, derechos, bueno, no, cualquier usuario, puede guardar algo, si, porque, no es un archivo, es memoria, pero, el sistema operativo, tiene regiones de memoria, no, dice, esta región, es para el sistema, y cosas así, si, él no va, él no va a permitirte, tal vez, a escribirle, en el sistema operativo, pero, él va a permitirte, a escribirle, en el espacio de usuario, de otro usuario, del espacio de usuario, otro usuario, así, y, él va a matar, cualquiera, al otro lado, de esa, la siguiente posición, o, posiciones, él, va a matarle, si, ponga, 30 caracteres, él, va a matar, un carácter, al otro lado, de tu arreglo, con el nol, ahorita hacemos una prueba, Richard, ahorita hacemos una prueba, y, mi compu, no gracias, fue probable, tu compu, entonces, a la fin, él va a regresar, tu, cero, para decir, que tenemos éxito, y para satisfaccionar, la declaración, de entero, por la función, me, no vamos a ver, qué pasa, número 23, si, la seguridad, cerró, mi ventana, GCC, 23, 23, y no errores, qué bueno, y vamos a ejecutar, 23, bueno, escribe su edad, ajá, 60, y puede poner, uno o más espacios, cualquiera, valor, mi valor, mi valor, yo no sé, 50 centavos, y, mi, más, mi, mascota, favorito, oh, chuleta, chuletón, fiel, si, si, mi edad, es 60, mi valor, 50 centavos, y, mi mascota, favorito, es chuleta, actualmente, son cosas, aquí, que están, ocultadas, porque, mira, vamos a ponerle, otra vez, y, vamos a poner, 60, otra vez, vamos a poner, 50 centavos, otra vez, y, vamos a poner, chuletas, con esta, que piensas, que pasa, ah, te voy a pegar el valor, chuleta y valores, al punto, no, yo pienso que va a ser odio, perfectamente, le separo, porque, es de tipo, de que tipo es el, el valor, vamos a, vamos a explicar, veros, interesante, si, si, perfectamente, oh, bueno, porque, vamos a ver, porque, son, pequeñas dudas, pequeñas cosas, interesantes, con escaneo, ok, so, vamos a ver, de, so, esto fue, 23, si, so, debemos estudiar, un poco, nuestros especificadores, especificadores, de conversión, o, caracteres, de formato, de, scanf, parecido, de los, de, printer, so, tenemos, el especificador, de formato, de, por cierto, c, entonces, cuando, dice, a, esperar, por, por cierto, sí, él va a buscar, por un carácter, entonces, un número, es un carácter, un numeral, es un carácter, un punto de puntuación, es un carácter, él va a esperar, por un carácter, entonces, cualquier cosa envía, más o menos, sirve, por cierto, sí, un carácter, no un arreglo, de carácteres, un carácter, por cierto, fuerte, él va a esperar, por un signed int, un entero, de valor, más o menos, sin partes decimales, si le encuentra, encuentra, un punto, él no va a ser muy feliz, si le encuentra, una letra, él no va a ser muy feliz, si le envía, el porciento E, o el porciento F, o el porciento G, o el porciento A, son todas maneras, a interpretar, la entrada, como float, tal vez, float, en la notación exponencial, o float, o float, en la notación float, o cualquier, pero, float, entonces, si él encuentra, un punto, el primer punto, no debe molestarle, si él encuentra más de un punto, tal vez el segundo va a molestarle, si él encuentra una letra, depende, tal vez no va a molestarle, si él está buscando, no, no existe floats, en notación, a, 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 un hexadecimal, entonces, no, no, él no va, él no va a esperar por una letra ABC, esto no está aceptable, solamente números más, menos, puntos, todo más, va a molestarle, y si él, si tú vas a molestarle, jeje, él va a molestarte, y lo mismo, si usamos, en mayúsculas, o sea, esto va a cambiar, tal vez, a los caracteres que va a esperar, aquí, si le envía un, a, x, a, por un exponente, de, minúscula, cuando le dijo, que quieres, mayúscula, yo no sé, tal vez, esto va a molestarle, pero, él va a esperar, un float, por ciento, y va a esperar, mismo, de por ciento, de, entero, con signo, por ciento, él, va a esperar, por el signo, octal, entonces, si él encuentra, el número, ocho, o nueve, él no va a ser, muy feliz, porque, no es un, dígito, octal, y si él encuentra, el a, o el b, no va a ser, muy feliz, y, yo no pienso, que puede, escribir, a, floats, decimales, en octal, no va a ser, muy feliz, si él encuentra, el punto, por ciento, p, es que usamos, para, esperar, por una dirección, si actualmente, queremos, obtener, una dirección, en memoria, un puntero, vamos a, obtenerle, con un porciento P, y él va a guardarle, en formato, correcto, como, puntero, que, el sistema, de treinta y dos bits, es, dos bytes, no, cuatro bytes, y el sesenta y cuatro bits, es que, dieciséis bytes, no, ocho bytes, si, ocho bytes, por ciento, por ciento P, para guardar, punteros, si le envía algo, que, por cierto, no es un puntero, no va a ser muy feliz, punteros, puede, pienso que puede enviar un puntero, yo no se, si puede enviarle, ah, con letras hexadecimales, o no, debe experimentar con eso, por ciento S, U, es cuando, el va a esperar, por un, arreglo, de, caracteres, un string, entonces, cualquier caracter, que envías, debe servir, es un arreglo de caracteres, que no es un caracter, que puede enviar, yo no se, tal vez existe, pero yo no se, por ciento U, es cuando, el va a esperar, por un entero, pero sin signo, solo positivo, si le encuentra, en negativo, en menos, no va a ser muy feliz, si le encuentra, en punto, no va a ser muy feliz, si le encuentra, en letra, o otra actuación, de cualquier tipo, no va a ser muy feliz, y finalmente, por ciento X, o por ciento, mayúscula X, cuando, esperamos, el número, entero, a, más o menos, de, ese decimal, entonces, no puntos, pero, numerales, cero, hasta nueve, las letras, A, hasta, F, minúscula, o, mayúscula, si envía, mayúsculas, cuando usa, el formato, minúscula, o, si envía, minúsculas, cuando usa, el formato, mayúscula, tal vez, va a molestarlo, no estoy, cierto, seguro, no estoy, seguro, no estoy, seguro, entonces, caracteres, de formato, de, escaleas, son muy, muy parecidos, de los, de los caracteres, de formatos, de printf, y, como, printf, tenemos, también, nuestros, modificadores, de los, especificadores, y, aquí, vamos a ver, las cosas, interesantes, a modificadores, especificadores, de construcción, de los pesados. . Tenemos, muchas cosas, curiosos, aquí, por ciento, Asterisco, Asterisco, es para suprimir, la asignación. Es, muy curioso, porque, vamos a escribir, una asignación, si no lo quiero. Pero, podemos poner por ciento, por ciento, asterisco de y el no va a escáner, no va a esperar por un entero, no va a asignar un entero, va a ir al siguiente, no tiene interés. Entonces, ¿por qué? No entiendo. Recuerda que ingresos, tal vez, ven de redirección. Tal vez estamos redireccionando un archivo con tres campos. Y tal vez queremos solamente campo uno y tres. Entonces, por todos los valores en campo dos, podemos poner el por ciento asterisco algo, a decir, no tengo tres. Tiene razón. No al teclado, tal vez, pero tiene razón. Podemos usar ScanF con redirección. ScanF va a leer el Input Buffer. El Input Buffer puede enviar cualquier con redirección a tu Input Buffer con Bash o cualquier. El mayor que va a enviar cosas a un Input Buffer redireccional. Es un solo precio. Vamos a ver, y no lo vi, pero en el Input Buffer, vamos a ver que también tiene un asterisco por un modificador. Y este es muy diferente. El está usado para declarar tamaños, variables, de posición de precisión y de ancho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es como un comodín, un criterio, diferente. Este es muy importante. Dígitos. ¿Recuerdas que te explicó que en el programa siguiente cuando escribes tu mascota con más de treinta caracteres, va a matar algo? Dígitos, mira, ancho máximo de campo. Él no va a leer más de estos números de dígitos para asignar a esta, a la valor correspondiente por este especificador. Puede limitar cuántos caracteres va a leer. Es una muy buena idea. Es una muy, muy buena idea. Es una muy, muy buena idea limitarle. Esta es una manera de proteger tu sistema. Usa por ciento número diez. Y si vas a usar un número, usa el número, usa el número del ancho de la declaración de la, el arreglo de caracteres menos uno. Debe guardar un espacio por tu null, porque Scanner va a poner un null a la fin de su entrada. Él va a ponerle. Y espero que tiene espacio para ponerle, porque él va a ponerle. Son dígitos. Esto es muy importante con Scanner. Esto puede protegerte. Otra vez, buena suerte. HH es para leer en entero como signed car o unsigned car. Entonces, pequeñito, un bike. Un bike. No envía un número como dos millón. Vamos a ser muy feliz. Si usan por ciento HHT por un signed bike. No debe enviar un número más grande o a debe enviar un número de menos ciento veintisiete hasta ciento veintiocho. Sí. Y si envía un unsigned car, cero hasta trescientos cincuenta y seis. Recuación, si lo usan, pero, HH. LL para modificar tu porciento D a decirte que él está en long, long o un signed long, long. ¿Qué esperamos? Entonces, con él puede enviarle miles de millones. Sin problema. Porciento HHT, porciento HHT, porciento HI, solo un H, diferente que tuvimos, indica que el valor se almacenarán en el short int o short hex o short unsigned o long int o long oxal, long hex, o long unsigned. Lo vi que en en nuestro sistema es mismo de un int que en el mismo tamaño en este compilador. Tal vez otros son diferentes. Pero, los especificadores, sí, estamos, entonces, ¿cómo aprender? Podemos modificar un poco la definición, la definición del porciento O, porciento X, porciento U, porciento F, T, y porciento I con short o long. Y aquí, ¿qué tenemos? H y L con E y F o G para indicar doble. Long a float es un doble. Para modificar float por más largo, el F porciento L para usar el modificador de especificador de formato y H por short y mayúscula L para ¿qué? El uso de mayúscula L con O No, ok, tipo doble. Entonces, yo no sé por qué tiene mayúscula tal vez si lo usa puede usarla con hexadecimal no, es float. No sé por qué tiene mayúscula, pero tiene mayúscula. Oh, ok, dice que si quieres usarla con E, F y E debe usarla con mayúscula, no con minúscula, pero parece que puede usarla con minúscula también, en acero con tipo doble, el uso indica que son con tipo Oh, con long doble. Long double. Ok, el mayúscula dice que es long doble, no solamente doble, long doble. Gran, gran, gran número. Ok, son mayúscula por long cuando se usa con E, F, I, T, long doble. Ok, son modificadores de especificadores de scanner. ¿Cómo sirve el scanner? Interesante. cómo sirve el scanner. Es interesante que no termino escribirle, pero no. ¿Cómo funciona scanner? Control menos o control. So, mira aquí, porque esto es interesante, es muy importante. Si usamos scanner con un especificador de formato de porciento de o porciento para leer un entero con signo más o menos, la función scanf inicia a leer un carácter a la vez de el standard in. Recuerda, podemos regresar, redireccionar algo al standard in, pero va a leer el standard in. So, va a leer el standard in un carácter a la vez. Si el encuentra en el primer carácter o primer caracteres, el encuentra espacio blanco, el va a tirarle y el va a buscar hasta el primer carácter que no es primer carácter a blanco. Cuando el encuentra un carácter que no está en carácter blanco, el espera, porque es un signed in, el espera encontrar un más, un menos, o un numeral, cero hasta nueve. Si encuentra una de las cosas, él va a guardarle y él va a obtener el siguiente dígito o el siguiente carácter. Él va a evaluarle. Él no debe ser en menos o más, pero debe ser en numeral. Y él va a continuar a obtener numerales hasta el punto que él encuentra un espacio blanco o un carácter que no es un numeral. Un A, un L, un punto. Puntos no son partes enteras. Si él encuentra un A, un L, un punto o un espacio, él va a terminar. Si y él va a regresar el carácter, el último carácter que no es un numeral, él va a regresarle al input buffer para otras cosas al leer. Y es porque cuando ponimos en nuestro programito anteriormente que tuve por ciento D para mi valor y después por ciento S por el mascota favorito y cuando le puse el número mascota favorito sin espacio es porque sirvió porque él leí todo hasta el primer carácter que no fue numeral por valor cuando lo tuve el C de chuleta dice que es esta la rechazó al input buffer terminó leer por el por el entero y la siguiente vez que regresa a leer por mascota fue el C de chuleta es porque se odió es porque se odió sabes que está raro Richard que si le pones tres números después del punto decimal el último número no lo pone en chuleta lo desaparece actualmente va a leerle pero el carácter de formato dice que el carácter de formato de tres metros no estrella no entiendo dice Beto que oh ok interesante pero continuamos aquí y vamos a regresar allá a ver esto donde estuvimos menos especificador no blanco le dijimos esperar por y él tiene carácter dígito sabe que él está en input buffer esto significa la siguiente vez ok y como dice la vez que el programa lee el input buffer va a leer el carácter rechazado para terminar el input dígito y que dice Beto y vamos a examinarle que si le dice esperar a sólo dos caracteres significos o dos posiciones significos de decimal con tal vez por ciento punto dos d que podemos poner tres o cuatro o cinco y los tiran no va a agregarle al siguiente es interesante si usamos un modificador de carácter de formato para limitar el ancho de la entrada con cualquier especificador de formato scanner se termina al leer a la posición especificada o el primer carácter de espacio blanco que dice Beto no es verdad si él está buscando el número él termina el primer carácter no numérico o él no dice que él termina a la posición especificada con floats y con dobles él acepta el primer punto que él encuentra lo que vas a decir si le pones tres caracteres después del punto decimal y lo dejas todo pegado él no va a ponerlo y si lo separas si lo pone en chuleta si lo separas se le pone en chuleta lo que pasa que yo pienso que cuando lo pones junto como sigue siendo un número lo tratas de ponerlo en el en el link que todavía está procesando y cuando le pones espacio se da cuenta de que ya terminaste y te lo brinca hasta el fin si scanf está buscando un número y el primer carácter que le encuentra no es un número él va a rechazar el carácter al input buffer y él no va a asignar algo él va a asignar ninguna a la variable porque dice por ciento de él encuentra en a por su primer carácter dice va a reponer el a por la siguiente vez que va a leer algo espero que va a hacer algo por carácter y en esta situación el por ciento de va a obtener nada por su asignación ¿no? usando scanner con otros especificadores de formato de número sirven de manera parecida de por ciento de o por ciento e pero tal vez va a aceptar más caracteres como por ciento hexadecimal va a aceptar minúscula y mayúscula a b c d e f y flow va a aceptar un punto tal vez él va a aceptar pero parecido en la manera que sirven si usa el especificador por ciento f cualquier carácter que no es carácter de espacio blanco está aceptable cualquier carácter que no está carácter de espacio blanco el espacio blanco es que usamos a decir que es el fin del string que estamos leyendo porque va a leer sólo una palabra a la vez por ciento s el primer espacio blanco que recuerda en tabulador línea nueva o en espacio son todos espacios blancos si él encuentra un espacio blanco por el primer carácter cuando él tiene el por ciento s él va tirarle y él va continuar hacia el punto que tiene su primer carácter que no es espacio blanco y después el primer espacio blanco es el carácter que va a usar para terminar a leer si usa un número con por ciento s es adecirle a leer este número de caracteres después después tirar todos los white space si encuentra el primer diez caracteres que son caracteres de espacio blanco va a tirarle y después va a leer el número de caracteres que dices a leer o hasta el punto que le encuentra el primer espacio blanco uno al otro aguardarle en tu string o tu arreglo de caracteres no puede usar un número para forcear scaner a leer más de una palabra puede decirle ley treinta pero si el tercer carácter es el espacio el va a terminar y cuando scaner guarda tu ingreso en un arreglo el va a guardarle con un carácter más que es el nul si usa un porciento c por tu especificador todos los caracteres son válidos incluye caracteres de espacio blanco son válidos con porciento c pero no con porciento s pero con porciento c dice que scaner no es la función más común usada para obtener ingreso del usuario son otros que son más deficiente menos peligroso si vamos a encontrar más tarde cuando usamos scan f y tenemos más de un especificador de formato si ponemos los especificadores de formato juntos sin espacios como porciento d porciento c porciento s el no va a permitirte a ingresar al teclado con espacios ver si ponga porciento d por espacio porciento s espacio porciento el va a aceptar uno o más espacios en el teclado por delimitador como vimos cuando escribimos nuestra edad nuestra valor y chuleta la primera vez lo puse con muchos espacios y la segunda vez con solo un espacio y con no espacios un espacio en tu formato de caracteres indica cero o más espacios se permite cero o más sin espacio el quieres el ingreso sin espacios eso es como funciona scanel debemos regresar a ver que dice Beto porque esta es interesante regresamos aquí a nuestro programa 23 la seguridad cerró otra vez mi ventana veintitrés veintitrés mi edad sesenta y valor tú dices que puede poner dos cien veinticuatro punto treinta en cualquier icono o sin espacio sin espacio lo va borrar con espacio lo va a poner en el ok son cosas interesantes las dos maneras vamos a poner juleta con espacio y y lo tiró treinta y lo tiró partes ok y tú dices que si ponemos lo mismo sesenta y treinta y cuatro punto treinta y cuatro y chuleta también lo tiró si yo no entiendo lo mismo en las dos maneras entonces parece que cuando le dice a escribir a leer el blog él va a leer todos los caracteres numerosos numericos y a la fin va a usar para redondear a dos que tiene sentido si pero por ejemplo si quisieras poner dos pero si queremos dos ints o un int espacio de un doble no tiene problema pienso solamente con espacio pero sin espacio no se puede si solamente con espacio si ponemos sesenta a ver en donde empieza el siguiente treinta cuatro treinta cuatro punto treinta cuatro y después sesenta debe servir si esto sirve si el parece que va a leer todos los números y va a usar para redondear esto tiene esto tiene valor el no actualmente va terminar a leer con un especificador y tuvimos un especificador debemos ver yo no recuerdo si lo pusimos en especificador o no 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 lo pusimos en especificador de tamaño mira le dijo solamente leer el float y le dijo leer el float y escríbele oh mira le dijo a leerle con el float no le dijo cuántos dígitos a leer le dijo cualquier leerlo con float escríbele con precisión de dos caracteres entonces fue absolutamente correcto en este caso no no le da limitación de cuántos números a leer escribir a escribir sí pero no a leer el escáner no tiene limitación no tiene un especificador de o un modificador de especificador podríamos quitar el especificador del printf para ver que de verdad pone todo ¿verdad? sí si quitamos el porciento de él va a poner todo por cierto por cierto es el printf que cambié que cambió el valor no el escáner ok ok tiene tiene razón tiene lógica tiene lógica que más tenemos uno más o no y no sé un poco chuleta no hizo de programación de de programación de como sirve que es programa 24 de ok vamos a ver uno más recuerdas que hablamos de usar un asterisco con escáner que no va a leer o va a leer pero va a tirar no va a asignar entonces mira aquí después de nuestra incluir después de nuestra declaración de main como una función entero sin ingreso vamos a declarar un entero que se llama n sin asignar un valor y con el printf va a escribir ingresa tres enteros por favor enteros sí debe ser enteros así para que se entienda que es int sí va va enterar sí va enterar ok tres enteros por favor y después scanf entero número uno pero con supresión vamos a suprimir la asignación por ciento asterisco por ciento d vamos a suprimir la asignación y por ciento d va a asignarle a la dirección de la variable n que es el entero y vamos a ver si quién de los tres números va a asignar va a ser interesante y aquí vamos a poner el último entero estaba o fue 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 por ciento d cero estar ok vamos a ver esto va a ser interesante usando su presión número veinticuatro número veinticuatro no errores vamos a ejecutarle y vamos a enviar uno dos y tres el obtuve uno y no las no las a el por ciento n lo tuve el dos pero no lo la asignó la aceptó no 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 por ciento n porque los dos fue por ciento asterisco de por ciento asterisco de y aquí finalmente lo obtuvo y lo asignó a por ciento a la dirección de por ciento de n con tres como dice el teclado no tiene mucha razón porque vas a preguntarle si vas a tirarle pero si vamos a redireccionar el ingreso de un archivo que tiene tres campos a cada línea y queremos sólo el último campo vamos a suprimir correcto suprimir si los primeros y solamente tenemos interés en el último eso tiene razón cuando hay dirección preguntas supiendo que usamos nuestra bola ahora y vamos a continuar en la semana que sigue con otras cosas videotipos gracias gracias gracias